Una vaina loca que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Toda noche ella me desea Contigo yo lo hago donde sea Y se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso es una vaina ratata Es lo que buena es tu taco, tu boom, 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 boom Yo voy a darte por tu boom, 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 boom Si lo hacemos en mi carro va a hacer boom, 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 boom Ando con el tanque full Ella quiere que baje pa'l sur Y grita a la croissant y grita con actitud Sorry voy a darte una vaina loca Yo me lleve a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Una vaina loca Tú me tienes loco, mami Tú sabes Nadie como ella en mi vida Mambo acá Me descontrola Soy yo Estamos a solas Es una vaina ratatá Toda noche ella me desea Tú y yo lo hago donde sea Se muere, porque quiere Que le ha pegué a la pared Me gusta a los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den Una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada Como esto en mi vida Ella me descontrola Cuando estamos a solas Cuando yo siento eso, es una vaina ratatá Yeah, yeah Debe que para el mundo Fuego, wow Fuego, yeah El bacano de XK Y esto fue Tu fuego, bien La música del futuro Tu la has hecho en mi Tú sabes Baila duray Tú sabes Estrella de barrio Estrella de barrio Hey, yo Estrella de barrio 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 ¡Gracias!